Hola Hola Me llamo Mario ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo sea? Otra semana en Free Fire Sin ganas te doyó un 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 pony wey Un pony de esos de Mighty the Pony Si wey La Pinkie Pie Que wey Como que con el bebé Caise Usted no sabe Usted no sabe lo que voy a hacer No voy a ganar la Pinkiepie wey La que quieres perder Viene enfrente wey Que ese es el hemotequito de la Pinkie Pieces a la Twilight Sparkle Digo si de que es cuando lo quieran matar eh La macro la macro Pasa la macro El streamer de Free Fire más suertudo streamer de Free Fire Uni jamás juegues Free Fire a las 3 de la mañana porque se pone muy raro ¿Raro? eso es una masa la que es la gente pendeja Eh que pedo Eh no Tío porque esta desnudo tío Eh no ¿Qué pasó carnal? ¿Por qué te metieron a la cárcel? Yo soy aquí por campero ¿Qué pasó carnal? ¿Qué pasó carnal? Aquí por hackit ¿Y tú qué pedo? Yo estoy aquí por macros carnal ¿Tú qué pedo? Yo estoy por robasalas ¿Y tú carnal? Por jugar en PC ¿Cómo eres cuando estás de mal humor? ¿Cómo eres cuando estás de mal humor? No hombre no no ¿Qué qué qué puta voz asquerosa? Me cago en la puta Ay que asco la gente de hoy Que asco ¿Sabías que si dices está un toque? Y al rushearlo no estaba un toque Estaría muy chingón que dejaras de mentir pedazo de mier- ¿Cómo me encontraste? Desde el pueblo te vi ¡Hola Nacho! Después de gastar mi sala en mi amigo Yo en mi mente ¡Maldito pinche cangrejo ratero! Soy sur Pon salamanco ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién me está pidiendo sala para que se gane el pase? A ver ¿Quién me está pidiendo sala para que se gane el pase? ¿Quién es esa? Ah! ¡Lo escucharon! Y Taques le dicen ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Si vieron lo que me dijo? Metes tú, hijo de perra ¿Por qué mierda te quedas parado, basura? Metes tú, le meto ulti y listo, men ¿Por qué mierda? ¿Sabes qué le estás diciendo? ¿Eres tú? Ay, perdón Ay, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, mi amor, perdón No sabés qué mierda era Ay, bebé, escúcheme Disculpa al chico, no, perdón Bebé, está bien Amor, pará No quiero hablar con vos Cabo, por favor, pará No quiero hablar con vos Por favor, oye Oye, ¿por qué estás lojando todo? ¿Por qué no quité gritar? Ay, madre, el bicho, cuando hacías vos es delicioso Bájate ¿Por qué? Con el bicho no se juega No Bájate Vamos Ay, madre, me dejaron Ay, madre, me dejaron